En esta oportunidad me gustaría resaltar la importancia de la investigación en la agroecología. Es importante porque permite visibilizar muchos de los beneficios que tiene la agroecología en un contexto tan adverso como es la presencia de agronegocio, la presencia de contaminación, el cambio climático, etcétera, que están poniendo en riesgo muchas veces a las comunidades indígenas y también a los medios de vida de productores campesinos. Por otro lado, la investigación nos permite también resolver algunas incógnitas que tenemos y en co-construcción con estas comunidades podemos generar respuestas para resolver problemáticas que van surgiendo. Entonces en este sentido hago un llamado para que juntos podamos producir conocimientos y también junto a las comunidades, rescatando los saberes y también aprendiendo de las comunidades podamos desarrollar investigación en agroecología. ¡Gracias!